¿Qué tal gente? Yo soy Kike, sean bienvenidos nuevamente al canal de Kikeando Esta vez les quería comentar o informar sobre algunos cambios que va a haber en el canal Muchos de ustedes sé que les ha servido de algo los tutoriales que he hecho Por ejemplo como hacer miniaturas de Fortnite o de Free Fire o como hacer algún estilo de tipo de tipografía Y sé que hay unos videos pendientes sobre algunos estilos de texto y los pienso sacar ya en estos días Me estaba preguntando igual si hacer tutoriales era lo mío o si es lo que me apasionaba Como en algunos videos anteriores mencioné que yo comencé en esto de YouTube del 2011 Con la ilusión de tener una comunidad en YouTube, ¿no? Ser creador de contenidos más que nada Y esta vez me he preguntado si quiero seguir haciendo tutoriales Yo sé que a muchos de ustedes les ha interesado eso y hay otros que pues lamentablemente no son diseñadores Y no creo bastante bien Lo más pedido en YouTube en estos tiempos sean tutoriales Estaba pensado cambiar la temática del canal Bueno, me imagino que a muchos de ustedes tal vez se suscriban o otros vengan Pero es un riesgo que quiero tomar Me he planteado para mí en este 2020 pues llegar a una cierta cantidad de suscriptores Yo sé que estoy muy bajito, tengo como 140 creo Entonces he decidido cambiar la temática del canal e invertirla en equipo de video más que nada Actualmente estoy grabando con mi celular y pues un micrófono de solapa casero Pues que hice ahí por ahí con un tutorial igual para mejorar el audio Pero estoy pensando comprar una cámara que tal vez me ayude a hacer más videos Y ustedes se preguntarán cuál es la temática de tu canal Entonces yo lo quiero reorientar a que sea algo más cultural Un video de que básicamente aprendas algo y no pierdas tanto el tiempo Porque yo veo que hay mucho contenido basura Me he dado cuenta que en YouTube hay dos tipos de personas que consumen esto Que es los que ven videos y los que crean videos Yo me he convertido más en los que consumen que en los que crean Entonces quiero llegar a hacer contenido muy bueno para este 2020 Yo sé que apenas vamos en Enero Entonces voy a subir dos videos más sobre ediciones de lo que falta sobre texto Estilos de texto Y con eso despediría los tutoriales de este canal De ahí no sé si suba video Más después me imagino que sí Pero quiero comenzar dando un giro al canal En cuanto a contenido más que nada Como les venía diciendo estoy planeando comprar pues una cámara Y irme a grabar cosas o sobreexponer cosas de mi estado Del lugar donde vivo Porque a base de toda la información y de todos los videos que he visto en YouTube Creo que no hace falta que algún extranjero venga y te diga lo hermoso que es donde vives Por ejemplo si tú vives en Chile, en Paraguay, en Chiapas No es necesario que un extranjero te diga lo hermoso que es tu país Estoy orientado a descubrir cosas que usualmente pasamos por desapercibido en el lugar donde vivimos En este caso quiero recalcar que quiero sobreexponer las cosas del lugar donde vivo Yo sé que van a haber muchas críticas sobre Oye le estás copiando a Luisito Comunica O oye le estás copiando a tal youtuber Pero por eso quiero hacer mi propio estilo ¿no? Mi propio estilo de videos Y espero la verdad que pegue Y por eso le quiero invertir mucho, 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 mucho a mi canal Para que este vaya creciendo Igual tengo algunos contactos que espero y me puedan ayudar a subir un poquito más No he utilizado algunos recursos así de hablarle a algunos amigos Porque básicamente esto de los tutoriales casi no está pegando Siento yo que un contenido más entretenido pueda llegar a tener un mejor resultado para mí O sea para mi canal Bueno esto sería por todo Me reporto, no sé, el día sábado Agradecería mucho tu pulgar arriba y que te puedas suscribir en este canal Ya que eso ayuda a que yo me motive más a seguir subiendo videos Y mando un saludito a todos los que comentan ahí abajo en la descripción Aunque son poquitos pero igual se les agradece mucho Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!